No es la primera vez que os hablamos de esos genios que son los DJs de audio y de vídeo. Gente con un don especial para la imagen y para el ritmo y que generan universos nuevos con creaciones de otros. Hoy os presentamos a Giovanni Sample. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!